Vamos a ver los aviones Sukhoi dentro del Antonov. ¿De dónde viene ese avión? En Moscú, pero antes de tocar en Moscú venía de Consomor, Onamor, que es la ciudad donde se fabrican los aviones. La llegada del enorme Antonov a la base es todo un acontecimiento que implica una completa movilización del personal de pilotos, técnicos, reclutas y reservistas, quienes experimentan una mezcla de emoción y curiosidad ante la llegada de los nuevos equipos. El trabajo es enorme, ya que la bodega se encuentra repleta de más de 50 toneladas de piezas, equipos y componentes de precisión que deben ser sacados uno a uno durante toda la tarde y hasta bien entrada a las horas de la noche. ¿Qué está ocurriendo en este momento? En este momento nos encontramos descargando el avión Antonov 124, sacando todo el material inicial para después hacer la extracción de todos los aviones, de los dos aviones que tenemos en espera para completar la flota de 12 aviones. ¿Cuántos aviones están llegando el día de hoy acá a Barcelona? Dos aviones, dos aviones completos, con todo su equipamiento. ¿Cuánto tarda el proceso de descarga o del avión? Aproximadamente debemos terminar dentro de unas dos horas. Debemos finalizar con la descarga total del avión y el proceso de armado se va a iniciar el día de mañana. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de armado? El proceso de armado va a comenzar el día de mañana y aproximadamente calculamos cinco días con el vuelo de prueba. Al día siguiente comienza a primera hora el trabajo de armado de los nuevos aviones. La labor es realizada por un equipo internacional de técnicos e ingenieros procedentes de la casa matriz de la Canapo, el fabricante de Sukhoi. Gracias a la alianza estratégica entre los gobiernos de Venezuela y Rusia, esta nación puso a disposición de nuestro país todos los conocimientos necesarios para no solo operar las aeronaves, sino también realizarles, a largo plazo, mantenimiento avanzado. Esperamos que estos trabajos que está haciendo el personal de Rusia, lo hagamos nosotros sin necesidad de la presencia de ellos aquí. Puede ser con asesoramiento, instrucción por parte de ellos, pero nosotros, o sea, la Fuerza Armada Bolivariana, la aviación en este caso, hacer ese trabajo nosotros mismos. El armado de los aviones es realizado en el hangar del grupo 13 y en el mismo las alas, alerones y estabilizadores son colocados con suma precisión en un trabajo que toma varios días. El proceso concluye cuando luego del ensamblaje la aeronave es examinada en un vuelo de prueba por pilotos venezolanos. El trabajo del Sukhoi, aparte del vuelo que efectúa el piloto como tal, necesita una serie de trabajos que se le efectúan a nivel de mantenimiento por diferentes especialidades, por un técnico en electrónica, un técnico en motores, un técnico electricista, un técnico a nivel de línea de vuelo que es el encargado de hacerle mantenimiento al avión, a la salida y a la llegada, llenado de combustible, servicios hidráulicos, servicios de oxígeno, inspecciones de prevuelo y posvuelo. Aproximadamente son 18 personas de diferentes especialidades que le hacen el mantenimiento previo al vuelo que efectúa el avión con un piloto venezolano. En este grupo aéreo también es resaltante la presencia de técnicos mujeres que al igual que sus pares masculinos asumen la responsabilidad de operar los diversos sistemas del Sukhoi. Tengo dos meses en la unidad, soy recién graduada de la escuela. Para hacer mi primera experiencia como profesional me parece muy bien. Bueno, mi mamá se siente muy orgullosa de mí, igual que mis hermanos y mi familia. Los amigos que tengo y mis amigas dicen que, oye, qué bien que estás en ese sistema que es nuevo para acá, para Venezuela. Y bueno, yo me siento muy halagada por todas esas preguntas que ellos me hacen y de verdad me siento muy orgullosa de pertenecer acá al Grupo 13 y me siento bastante bien desempeñando mis labores de trabajo. Lo que nos falta solamente es mover el piloto, pero ya la Fuerza Aérea está en su primera etapa allá en la Escuela de Avisión Militar realizando sus vuelos iniciales. Ya más adelante tendremos pilotas de Sukhoi. En los alrededores de la base Luis Teniente del Valle García, las comunidades aledañas han sido incorporadas a la Reserva Nacional para custodiar y colaborar en el cuidado de las instalaciones y el perímetro de las unidades del Grupo Aéreo de Casa Simón Bolívar. Mire, para mí es un gran orgullo, es una gran responsabilidad y como tal la tomo. Y considero que es un privilegio además el hecho de poder estar haciendo este tipo de función que hago en la Fuerza Armada. No se vayan porque al regreso el equipo de Venezolana de Televisión los invitará a continuar conociendo el avanzado sistema de defensa Sukhoi 30. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!